Oigan, Aguascalientes, una persona murió y dos resultaron heridas por un accidente automovilístico en el que estuvieron involucrados dos trailers y una camioneta. Vean nada más lo que pasó, abusados. Un fuerte accidente dejó como saldo una persona muerta y dos lesionadas. Los hechos se registraron en el libramiento carretero en el kilómetro 8, a la altura del cruce con la carretera Agostadero, en Aguascalientes. En el mismo se vieron involucrados dos trailers y una camioneta. Fue un accidente múltiple, donde son dos quintas ruedas y una camioneta de reparto de pan frío. De acuerdo con informes preliminares, dos trailers circulaban en dirección de norte a sur, cuando en determinado momento el conductor de una camioneta pick-up, que se desplazaba de sur a norte, invadió el carril contrario y se impactó con el tanque de diésel del primer trailer, provocando una fuga de combustible, por lo que el trailer comenzó a arder en llamas, logrando el chofer bajar y ponerse a salvo. Por el impacto, la camioneta volcó y terminó completamente destrozada, quedando el chofer sin vida. Es una camioneta Nissan, de esas que traen su caja de fibra de vidrio, adaptada, y sufre el impacto frontal, tiene un daño ahí el trailer en la parte del combustible y provoca que se incendie en la parte de ahí adelante. El conductor del segundo trailer, al ver lo ocurrido para no impactarse ni con el trailer ni con la camioneta, realizó una maniobra que provocó que se saliera del camino. Dice que ve el impacto, trata de frenar y por la carga que traen, es obvio que no lo iba a poder controlar y dice, alcancé a salirme y a no tener incluso una volcadura. Los choferes de las unidades de transporte pesado resultaron con lesiones menores, que no ponen en riesgo su vida. Al lugar acudieron policías estatales, bomberos, elementos de seguridad pública municipal de Aguascalientes, bomberos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, así como paramédicos de la Cruz Roja. Manejar en carretera no tiene absolutamente nada que ver si usted cree que sabe manejar en ciudad, por favor, sobre todo no se distraiga con el celular, el celular va a ser la mejor manera de que ponga en riesgo a todas las personas que vengan con usted abusado. ¡Gracias!